Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, ya sabéis que os podéis suscribir desde aquí mismo si lo deseáis. Y hoy comenzamos con nuevas y deliciosas recetas navideñas y quería que lo coronara este espectacular bunkey navideño con todo el sabor a panettone. Si sois de los que les encanta el panettone y no os apetece prepararlo, os aseguro que este bizcocho tiene todo su sabor y sin necesidad de amasar ni esperas largas hasta que sube la masa. En muy poquito tiempo y con muy pocos ingredientes que seguro que tenéis en casa vais a poder disfrutar de este riquísimo bunkey. Así que si queréis saber cómo se prepara, no os perdáis el vídeo. ¡Comenzamos! Los ingredientes como siempre os los dejo al final del vídeo, también os dejo el enlace a mi blog con la receta escrita por si deseáis imprimirla en la cajita de información justo debajo del vídeo. Y lo primero que haremos será trocear nuestra fruta escarchada. La colocamos en un bol junto con dos cucharadas de harina que mezclaremos bien. Con esto conseguimos que nuestra fruta no se nos baje toda al fondo del molde, sino que quedará bien repartida por todo el bizcocho. Por otro lado, tamizamos la harina junto con la levadura y la sal. Y una vez lo tengamos, ahora sí que empezamos a hacer nuestro bunkey. Para ello, en un bol colocamos la mantequilla que ha de estar a temperatura ambiente. La batimos un poquito y seguidamente echaremos el azúcar. Y seguimos batiendo hasta que veamos que han blanqueado. Nos costará más o menos un minutito y medio. Una vez lo tengamos, echaremos los huevos, que previamente los habremos batido. Y por supuesto, también han de estar a temperatura ambiente. Ahora es el momento de echar la esencia o bien de panettone o de naranja. En mi caso es de naranja, pero que sepáis que la de panettone prácticamente está hecho con naranja. Echaremos también la ralladura o bien de media naranja o la de un limón entero. Y seguimos batiendo hasta que veamos que está totalmente integrado. Ahora es el momento de echar la mezcla de harina junto con la levadura y la sal. Y lo haremos en tres veces, intercalándola con la leche. No echando esta hasta que veamos que la harina ha desaparecido por completo. Así que, como os he dicho, en tres veces. Primero la harina, luego la leche, de nuevo la harina, después la leche y por último la harina. Hasta que veamos que están todos los ingredientes bien integrados. Por último, incorporaremos las frutas escarchadas, pero antes debemos de quitar el exceso de harina y mezclaremos con la ayuda de una lengüeta, solo lo justo para no sobrebatir la masa. Engrasamos muy bien el molde que vayáis a utilizar. Como veis, el mío es para preparar bunkei, pero si no disponéis de este, podéis prepararlo en cualquier molde que tengáis en casa. Hornearemos horno previamente precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos más o menos. Ya sabéis que dependerá de vuestros hornos. Sabréis que está listo cuando adquiera un color dorado. Y al pinchar el centro del bizcocho, este nos sale limpio. Alisamos bien para cubrir todo y al horno que va. Y así, con esta pinta tan buena, nos ha quedado. Dejaremos enfriar sobre la rejilla unos 10-12 minutos. Y después desmoldamos. Mientras se enfría por completo, preparamos el glaseado. Para ello, en un cuenco ponemos el azúcar junto con el extracto de panetone o de naranja, en mi caso, y la nata la echaremos poco a poco. E iremos mezclando hasta conseguir la textura de yogur griego. Ya lo tenemos listo. Y una vez totalmente frío el bunkey, vertemos el glaseado por encima. Y como podéis observar, a mí el glaseado me gusta bastante espesito. Una vez lo tengamos, podemos colocar por encima, a vuestro gusto, fruta escarchada. Yo he puesto unas guindas y trocitos de naranja. Y ya lo tendríamos listo. Mirad qué espectacular que nos ha quedado. Con este postre tenéis que triunfar en vuestras cenas familiares, sí o sí. Y os aseguro que os va a encantar. Vamos a partir un trocito para que veáis cómo nos ha quedado por dentro. Y mirad qué pinta. No sé si podéis observar los trocitos. La verdad es que los míos eran chiquititos porque nos gustan trocitos pequeños. Pero bueno, está espectacular. Además, un bizcocho súper tierno. Apoyo el dedo y es que se nos hunde de lo suave y esponjoso que está. Y el sabor es espectacular. Así que, como siempre os digo, animaros a prepararlo porque seguro que vais a triunfar. Bueno, pues ya solamente me queda pediros que si os ha gustado el vídeo, por favor, deis a me gusta. Compartáis con vuestros amigos y familiares. Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. Ya sabéis que con estas tres acciones me ayudáis muchísimo a seguir adelante con mi canal, que también es el vuestro. Muchísimas gracias de corazón por ver el vídeo hasta el final y nos vemos la semana próxima con un nuevo postre. Besitos y feliz Navidad.